y sexóloga Cecilia C, que viene a presentar su último libro, Vincular. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? Agotada. ¿Tenés alguna traba? Nada. ¿Me falta? Nada. No, nada. Nada. Un lugar. Y barro, cuatro funciones en el movie ya están... Sí, agotadas hace tiempo, así que estamos re contentos. ¿Podemos decir que el sexo es uno de los grandes temas que ocupa y que interesa a la sociedad en general? Yo creo que ahora se liberó, ¿no? Hay como esa agenda mediática, la sexualidad. Hay un cambio en los últimos años. Y de la mano de... Creo que hay una forma también de informar desde el entretenimiento y desde la experiencia. Yo creo que lo que funciona en el teatro es que hay una cuestión de experiencia que ayuda y que... Claro, que uno va contando... ¿Y la pandemia ayudó o no ayudó? Bueno, creo que la pandemia fue bastante un punto de inflexión porque hubo muchas propuestas, mucha gente viendo contenidos sexuales informativos, obviamente, en redes. Como que ahí hubo un estallido importante. Claro, ¿crees que ese es el cambio, el gran cambio que hemos tenido? Porque, como decíamos, quizá todavía hay algún tema que es tabú o algunas familias que no se habla, pero sí coincido que se habla mucho más. Se habla mucho. Creo que fue el feminismo y las redes, ¿no? Todo esto de que los profesionales pasamos a las redes sociales, ahí creo que hubo un cambio importante. Salimos del consultorio, salimos del anonimato, del silencio, empezamos a comunicar, aprovechar los espacios y empezamos a hacer agenda mediática. ¿Cuál es lo que más te consultan? Estás en el consultorio, viene una pareja, ¿cuál es el tema recurrente siempre? O por lo general o el que más generalmente te preguntan. Creo que los motivos de consulta tienen siempre un contexto como social y temporal, digamos. Por ejemplo, después de la pandemia, el motivo más frecuente tiene que ver con el deseo y tiene que ver con mucha ansiedad. O sea, se nota eso en el consultorio. Las parejas hoy están consultando más que nada por el desencuentro, el estrés, la dificultad, la frecuencia, todo lo que es el deseo que viene un poco post-pandemia, que estamos un poquito quemados. Y contanos, Cecilia, respecto a los otros libros. ¿En este qué quisiste enfocar o profundizaste en un tema especial? Bien, los tres libros tienen una estética muy similar y un estilo muy similar. Se complementan, no hay que leer en ningún orden, pero los primeros dos son más teóricos, por decirlo de alguna manera. Y yo sentía que post-pandemia necesitábamos como volver al cuerpo y al encuentro. Entonces es un libro de prácticas. Es muy explícito. Sí, 100%. Es muy explícito. Necesitamos algo explícito. No, no, sí, yo no lo estoy cuestionando, lo digo afirmándolo. Es muy explícito y además lo digo como que es difícil encontrar cosas así con respaldo académico, accesible, con criterio. Es que también es una propuesta para desafiar el consumo pornográfico que están al alcance de la mano. Entonces ofrecer algo explícito, informativo, amoroso, porque también tiene una cosa, más allá de las prácticas, hay algunas técnicas y algunos ejercicios para la pareja, para entrar a la situación sexual, como también darle un marco más relajante también y de encuentro. Y es todo para ser con alguien. No es un libro, o sea, hay cosas que podés aplicar para vos mismo, pero la idea es de esto, de volver al encuentro post-pandemia, que nada, que hubo mucha soledad. Es con alguien, pero ¿cuánto conocemos de nosotros mismos también? Bueno, depende, depende, no es tan fácil generalizar. Hoy la información empieza a estar más accesible, así que eso lo vemos. Hay más información, hay sobreinformación también, y a veces genera un poco de confusión, pero bueno, creo que también... Parte de la búsqueda. Y un poco lo que decías también, se basa al título, ¿no? De vinculación, pero también esa palabrita hablando de sexo también. Es que la palabra viene, es una palabra inventada justamente porque faltaba un término para nombrar las nuevas formas de relacionarnos hoy, que ya no es el amor romántico y tampoco es un sexo casual que vos decís, viste, mi chongo, mi vínculo sexo afectivo, como que vincular me parece que es un término que viene ahí, a hablar de ese gris. Claro, que encierra un poquito esas dos cosas. Claro. Vos decís, el sexo antes era el punto de llegada, hoy es el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces pasa eso, a veces como está tan disponible, como que hoy tenés una cita y como que un poco está implícito que vas a tener sexo en algún momento, lo que sucede es que se vuelve muy frío por lo general. Como es algo tan pronto, a veces no llegamos a generar esa intimidad, esa conexión, nos cuesta por ahí poner más las emociones. Entonces la idea es eso, por más de que sea sexo casual, no deja de haber una emoción, una responsabilidad, una conexión. ¿Sentís que las nuevas generaciones lo viven del mismo modo que una persona de repente de más de 35, 40 años? Las nuevas generaciones tienen bastantes desafíos. Yo quiero romper el mito de que los jóvenes y las nuevas generaciones lo tienen más fácil. Yo no creo que sea tan así. Lo que vemos, a mí me consultan veinteañeros, con unos niveles de ansiedad, una ansiedad de desempeño. Tienen muy fuerte esto de hacerlo bien, que por ahí no sucedía en otras generaciones. De hacerlo bien, mucha cabeza, mucha exigencia, mucho miedo a fallar. Creo que las personas que se criaron con las redes están muy expuestos. Algo que creo que nosotros no vivimos. Nosotros teníamos más intimidad. Hoy todo se expone. Se hablaba menos con eso que vos decís también. Claro, era como había más resguardo a tu intimidad y lo que hacías. Hoy todo se cuenta, se muestra. Entonces hay mucho miedo. Pero igualmente... Lo que sucede es que hay mucha ansiedad. Con eso de los mitos que vos recién decías, ¿no? No te da la impresión que quizás en generaciones las nuestras, por ejemplo, vos salías con una chica o salías con un chico y a veces quizás para tener esa primera relación sexual pasaba dos salidas, tres salidas, cuatro salidas o no. Pero quizás lo más habitual era eso. Y hoy en día me da la sensación también que por la presión de la sociedad hoy salís una vez y si no tenés o no tuviste sexo... ¿Pero cómo no tuviste sexo? Es como rarísimo. O sea, la cuestión es el cuestionamiento, ¿no? Rarísimo. Salimos y no me dio un beso y no pasó nada. O fuimos a la cama y no tuvimos penetración. Entonces toda esa demora también lo que hace es construir intimidad y confianza. Que al encuentro mejora la experiencia. Son variables que hacen que uno esté más cómodo, más relajado y que enriquecen el encuentro sexual. Hoy cuando es tan pronto es muy esto del examen, de rendir. Como lo tengo que hacer bien y por ahí no tenés la confianza. Esta es la posibilidad. Claro. Y aparte las personas te lo dicen, si no me descartan. Porque atrás mío hay... Me suena como el examen de manejo, ¿no? Tengo esta chance y si no... Y si no me descartan porque sé que hay... Y en esto que hiciste así, de las redes. Eso también colabora para eso. Hay mucha oferta. Es como muy de consumo. De consumir. Y como, bueno, tengo una opción, otra opción. Es como hacer shopping, ¿no? Tal cual. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer teatro? ¿Cómo fue eso? Qué buena pregunta porque nunca fue algo pensado. Yo nunca dije, quiero hacer un show, quiero hacer un teatro. Yo empecé haciendo Los Viran Sex en el 2018. Fue el primero. Porque me llegó un mensaje en Instagram que decía, ¿qué tal si tomamos algo y hablamos de sexo? Y yo lo reposteé en una historia y puse ¿Quién se suma? Me empezaron a escribir muchas personas y dije, bueno, hay que hacerlo. Vamos, hay que hacerlo. Y hablé en un bar amigo. Hice... Puse una tela. Me ayudó mi pareja que es con quien hago el show. Una tela, un proyector, un texto y un par de mesas y empezó. Y hoy estamos llenando teatros. Y la gente se anima, es interactivo. O sea, la gente te pregunta porque una cosa es de repente cuando estás en la radio, que bueno, no sabes quién soy, el anonimato. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí estamos viendo, bueno, cara a cara, ¿no? O sea, se anima. Esos son los primeros shows, mirá. Es interactivo, pero no exponemos a nadie. No es esto de que pase y que cuente. No, eso a mí no me gusta. Pero si alguien quiere, sí. Pero haz preguntas y yo hoy pregunto mucho al público. Y también... Se retroalimentan. Doy el espacio para que hagan consultas que tengan que ver, obviamente. Depende del público. Hay públicos más... Jugados. A veces que vamos al interior de Argentina, la gente por ahí se conoce. Entonces, por ahí no preguntan tanto. Depende del lugar. Siéntelo a una cosa que te decía hoy, Cuca, ¿no? El conocerse a uno mismo y conocer lo que a uno le gusta, lo que a uno quiere, hace que uno tenga una mejor experiencia sexual. Y en ese sentido, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Hay diferencias en los mandatos, digamos, creo. Y hay diferencias en el acceso... Sí, creo que el hombre siempre fue más fácil el conocimiento de su propia anatomía. O no estaba mal visto que lo haga o que lo descubra. El acceso a la masturbación. Obviamente que cuanto más información tengamos, más difícil es que uno construya falsas creencias, por ejemplo. La falta de información es terreno fértil para que uno rellene con un montón de información no adecuada que genera, al fin y al cabo, por ahí alguna difusión, algún problema. En lo que tiene que ver con diferencias de género, es una cuestión cultural. Que hoy empezamos a ver modificaciones. Creo que hoy las mujeres tenemos mucha más información. Y esto se ve en la clínica. Llegan con más información. Hay menos, por ejemplo, algo que yo veo en mi experiencia, es que ya el orgasmo femenino no es un motivo tan frecuente como antes de consulta. ¿Por qué? Porque hay más información. Esto sucede. Hay más diálogo. La masturbación femenina ya no es tan tabú como antes. Tendrá sus cosas la masturbación, pero es más frecuente. La gente ya lo practica. Las estadísticas son distintas. Tenemos acceso a juguetes que nos permiten explorar cosas que antes... Entonces, el orgasmo femenino empieza a ser distinta a la consulta. Ahora, pero la consulta se sigue dando de que... Porque el hombre quizás... Bueno, yo no pregunto tanto. Es más la mujer. En eso ya no cambió. Le da como más vergüenza. Esa cosa de yo sé todo. Por lo menos, no sé. El hombre consulta un montón. En el anonimato. O sea, en el espacio íntimo. Por ejemplo, a mí me pasa. Yo recibo muchas consultas masculinas por redes y en el consultorio. Pero al teatro no llega tanto. Claro, claro. Como que ahí... ¿Y la radio? Y la radio por ahí no hacen tantas consultas al aire, pero algunas consultas llegan masculinas también. Y sentís que el hombre sigue teniendo esta presión yendo a esto, ¿no? Porque hablamos de la falta de conocimiento de la mujer o de su cuerpo o demás. Pero también, por otro lado, el hombre ha tenido históricamente una presión... Es eso. ...del funcionar, ¿no? Sí, nada. Las consultas tienen que ver con roles de género. En la mujer siempre fue puesta en lugar de objeto y no de sujeto. Entonces, las consultas tienen que ver con su deseo y su posibilidad de goce. Lo masculino, esto, poder. Claro. Sus consultas son de rendimiento. Siempre son rendimiento. Erección, ejaculación precoz. Con esto sigue estando. Hoy con mucha más ansiedad, mucha más presión, todo va como... Claro. Libro, radio, teatro, televisión. Te falta música. ¿Cuándo se ha gastado el disco? Canciones para... Faltan canciones nomás. Sí, se ve para el momento. Bueno, no me dice... Claro. El show tiene una canción hecha especialmente... Viste, no íbamos tan lejos. Yo pensé que iba afuera, pegó en el palo. Una cumbia. Ya está. Pero, ¿qué más se viene? Cuando pensás así, decís, como decía yo, y bueno, no me imaginé estar haciendo actuaciones y recorrer tantos lugares. Es difícil, porque yo voy muy construyendo con lo que está sucediendo. Estoy escribiendo mi cuarto libro, eso sí, ya está sucediendo, que sale en 2024 porque va a ser un libro mucho más extenso y de investigaciones, como distinto a lo que vengo haciendo hasta ahora. Y la idea es, sí, podcast, medios, por ahí. Vas a estar presentando este libro en un lugar donde vas a estar firmando autógrafos, ¿no? No me acuerdo. Sí, hoy a las... Ah, igual es con cupo, pero tenemos 350 personas hoy. ¡Uf! ¡Qué locura! Para la presentación del libro. Qué demás. Bueno, ¿y hay posibilidad de que puedas tener algunas funciones más acá en Uruguay? Voy a tener que volver. Sí. Voy a tener que volver. Con este antecedente... Claro. Seguro. Todo un éxito. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Ya se puede encontrar entonces en todas las librerías. Sí, sí, sí. A la vez mis libros se encuentran. Bueno, un placer. Muchas gracias. 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 ¿Vamos a la pausa? Pausa y te llamen. Pausa y te llamen. Pausa y te llamen.